Si estás viendo este video, probablemente has caído en la adicción de mejorar tu setup gamer. Y no te culpo, llevo años con la misma adicción. Sin embargo, mejorar el setup suele ser algo bastante caro. Pero también hay que decirlo, tener un setup gamer es un lujo y si quieres un setup gamer lindo, tienes que gastar dinero. Pero eso no significa que siempre tengas que comprar cosas exageradamente caras. Cuando sabes exactamente qué mejorar, puedes comprar accesorios estéticos y funcionales por un muy buen precio. En este video les enseñaré 4 accesorios que seguramente no han visto y les ayudarán a mejorar su setup por un precio muy bajo. Ahora aclaro, no soy ningún dios de los inventos, pero voy a tratar de enseñarles cosas frescas y que no he visto en otros videos. Ahora, si ustedes ya habían visto alguna de estas cosas, no pasa nada. Pero quiero pensar que al menos alguno les sorprenderá y les va a gustar como para que se lo compren ustedes mismos. Quiero aclarar que la mayoría de accesorios del día de hoy son un poco más estéticos que funcionales. Pero en mi video anterior les tengo 4 accesorios muy baratos y muy funcionales para su setup. Y claro, aunque sean más funcionales, de todos modos ayudan con la estética. Pero ya, vamos a comenzar. Estoy seguro que todos han visto estas lámparas RGB que se ponen directo a la pared. La luz que sueltan es linda, pero a mi gusto a espaldas no se ven tan bien. Son chiquitas y más importante, son muy caras para lo que ofrecen. Entonces dije, en mi video anterior de cómo hice un setup barato, les conté que elegí estas lámparas de sala para darle iluminación a mi setup. Y se me ocurrió algo. Agregarle una tira LED en la parte de atrás para que ilumine a lo largo del tubo de la lámpara. La lámpara de sala cuesta $25 dólares, el foco RGB cuesta $5 dólares y la tira LED cuesta $5 dólares también. Y las lámparas RGB cuestan prácticamente lo mismo, sino es que más en Amazon y distintas tiendas. Pero por mi parte prefiero mil veces la estética de la lámpara de sala. Ok, el único pequeño problema es que la tira mide 2 metros. Y si no tengo mal entendido, esta lámpara mide como $1.80. Lo bueno es que puedes cortar la tira en estas partes de aquí. Ahí se ve la pequeña tijera. Entonces la voy a cortar para que quede del tamaño exacto del tubito de la lámpara. Y la voy a instalar después de eso. Ok, el puro, puro tubo de la lámpara mide aproximadamente $1.56. Pero creo que voy a hacer el corte en $1.50. Ok, al parecer ya quedó. ¿Qué tan complicado puede ser esto? Ok, ya quedó completamente instalada y conectada. Así que vamos a hacer un pequeño antes y después. Amigos, de verdad me encanta cómo se ve. Siento que da una iluminación preciosa. Para el fondo de los videos quedará perfecta. Siento que es un accesorio súper calidad precio para lo que te está entregando. Y básicamente cumplió todas mis expectativas. Pero ahora vamos a ver si el siguiente accesorio también lo hace. El segundo accesorio es un proyector de estrellas llamado Skylight 2. Me parece que hace un tiempo lo llegué a ver en TikTok y me llamó mucho la atención. Pero la buena noticia es que tuvo una bajada de precio muy buena. Y ahora cuesta tan solo $29. Y lo que me gusta de este proyector de luz es que por sí solo cambia completamente cómo se ve una habitación. A ver, según yo no debería de ser muy complicado instalar esto. Tiene entrada USB-C, lo cual me sorprendió demasiado. Y simplemente será conectarlo, descargar una app y listo. Ok amigos, acabo de apagar todas las luces del cuarto y ya instalé el proyector de estrellas. Y vamos a ver cómo se ve ya encendido. Donde se ve un poco el proyector. Una, dos y tres. Parece que no, pero realmente este proyector ilumina de manera increíble. Y se ve demasiado bien. La aplicación es bastante sencilla de utilizar. Lo único que tienes que hacer es prender tu Bluetooth y prender el proyector, activar la búsqueda y enlazarlo. Ok, ahora quiero comprobar si por sí solo este proyector de estrellas puede mejorar el fondo para un video de YouTube o para un stream o lo que sea. Así que lo voy a activar y vamos a ver qué tal se ve de fondo, ok. Aquí yo estoy bien iluminado. Puse la luz más de lado para que no le dé en la parte de atrás. No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que se ve bastante bien. Le da un muy buen toque. Y sinceramente creo que por el precio no está nada, nada mal. Siento que es un accesorio que puede funcionar un poco más en habitaciones donde no hay tanta luz porque realmente se pierde un poco con tantas lámparas. Pero claro, yo tengo como seis lámparas. Por el precio me gustó bastante. Déjenme en los comentarios qué opinan del proyector de estrellas y nebulosa. Y vamos con el siguiente accesorio que es uno de mis favoritos. Es uno de los más únicos que he encontrado y es una alternativa bastante barata a opciones muy populares. Últimamente está muy de moda la marca Gouvi, que es una marca que produce accesorios muy similares a los Hue de Philips. Sin embargo, yo pensé que la idea era hacer una alternativa barata y terminaron siendo igual de caros. Esta tira de neón de aquí cuesta como 200 dólares. Se ve increíble, no se los puedo negar. Pero muy pocas personas pueden pagar esa cantidad por una sola tira de neón. Pero pensé en una solución barata. Estas tiras de neón tradicionales. Usualmente la gente las usa para ponerlas alrededor de una pared o a veces alrededor de muebles. Pero yo la usé para darle una iluminación y decoración única a mi setup poniéndola como una figura. La verdad creo que se ve increíble. Y esta tira de aquí cuesta únicamente 24 dólares. ¿Y eso por qué es RGB? Ok, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el proyector de estrellas. Voy a prender la luz neón y quiero que vean cuánto cambia mi fondo cuando la activo. La voy a poner primero de color azul. Y creo que queda hermosa en el video. De verdad me encanta cómo se ve. Y claro, la podemos poner del color que sea. El verde se ve muy bien, no sé por qué. El color rojo en las cosas de luz es por lo general el que más tenue se ve. Ahí está un poco el lila, amarillo que se ve verde. Las estrellas ya se distinguen muy poquito. La verdad cuando hay mucha luz no se ven tanto. Si quieres una tira que solo sea de un color cuesta la mitad literalmente. Es un accesorio que no he visto muy seguido y menos en Latinoamérica. La puse arriba de esta repisa flotante. Que será parte de mi siguiente video de setup. Voy a rediseñar completamente mi cuarto. Para que ustedes también puedan diseñar su propio setup perfecto y barato. Ese video estará subido la siguiente semana. Así que suscríbanse si no lo han hecho para que no se lo pierdan. El último accesorio puede que te salve la vida. ¿Qué tienen en común los tres accesorios que les acabo de mostrar? ¿Que todos echan lucecitas? Sí, pero no me refiero a eso. Todos los accesorios o mejor dicho todo lo que tenemos en nuestro setup lleva cables. Cables que tenemos que conectar a la corriente. Por eso es que el último accesorio que les traigo es este multicontacto. Que les da muchos enchufes. Viene con conexiones USB e incluso USB tipo C. Lo puedes tener para cosas de tu setup o incluso ponerlo al lado de tu cama. Porque tiene una pequeña camita para tu teléfono. Aunque bueno, me estoy desviando un poco. No forzosamente tienen que comprar esta clavija de aquí. Pero sí les recomiendo comprar un multicontacto que también tenga entradas USB. Porque se ahorrarán mil problemas. Y bueno, por ahora son todos los accesorios que les mostraré. Espero que les haya gustado el video. Y estén muy atentos al que se viene. Porque de verdad será una joya para que aprendan a hacer sus setups. Me harían el día si dejan un like y se suscriben. Y hasta la próxima amigos.